¿Estás molesta, señorita? No lo estés. Nos encargaremos. No hay problema que no se pueda resolver. Vamos a ver qué pasa primero. Encontraremos una solución. No te preocupes. Tienes razón, Ali Rahmed. Eso es lo que haremos. Pero no puedo olvidar cómo se veía mi hermano cuando se disparó. ¿Por qué alguien haría esto? No hay día que no me lo pregunte. Y todavía no puedo entenderlo. Bueno, estaba endeudado. Por eso, no vale la pena por las posesiones terrenales, pero... debió haber sido que tenía mucha depresión. Pero esa deuda... Yo tampoco entiendo eso. El por qué estaba endeudado. Ese hospital funciona casi a la perfección. ¿Quién sabe? Tal vez solo hizo algunas inversiones equivocadas. Ser doctor y hombre de negocios. Son cosas muy diferentes. Claro, quizá en eso tengas razón. A mi hermano le encantaba comerciar, aunque no sé lo que hizo exactamente. Señor Orhan, por teléfono me dijo que viniera con mucha urgencia, pero no dijo nada sobre el asunto en cuestión. Estoy un poco preocupada. ¿Cuál es la situación? Desafortunadamente, no es nada bueno, señorita Beise. Yo también me enteré muy tarde, o me habría involucrado. De todos modos, es financiero. Hay problemas muy serios. ¿Y qué tipo de problemas? El señor Besat ha ido acumulando una gran deuda a lo largo de todos estos años, señorita Beise. Eso no puede ser posible. ¿Cuál fue el tipo de deuda? El hospital iba muy bien, no había problemas. No. El hospital, lamentablemente, no fue rentable por mucho tiempo. Señor Orhan está equivocado. Además, si fuera cierto, lo habría platicado conmigo de inmediato. Y sabe muy bien que mi hermano era un muy buen doctor. Desafortunadamente, ser un buen doctor no significa ser un buen hombre de negocios. Le dije que el hospital tenía demasiados problemas con el señor Besat. Le aconsejé a él que lo vendiera lo antes posible, pero no me escuchó. Y cuando hizo inversiones equivocadas, además de eso... ¿Qué inversiones equivocadas? A ver, dígame. Él compró en Chile un gran hotel y luego lo cerró con gran pérdida. Y si puede recordar, también creó una compañía de medicamentos con tres socios. Sí, habían tres socios, luego se salieron. Fueron sus socios los que descargaron la pérdida del señor Besat en este caso. Parece que todo esto solo lo persiguió. Y lo fueron empujando hasta una esquina. Tristemente, esto lo hizo suicidarse al final por toda la presión. Ah, hermano. Yo no sabía nada de verdad. No se ponga triste, señorita. Él sucumbió a su orgullo. Si acaso lo hubiéramos sabido antes, habríamos hecho lo necesario, pero... Señor Orhan, por teléfono me comentó que también había algo acerca de mi casa. ¿Qué tiene que ver eso con el asunto de la deuda de mi hermano? Señorita Beise, también descubrí que el señor Besat había vendido su casa. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto no es posible. Usted también es abogado. La Escritura está a mi nombre. Él dio su amplio poder y también indefinidamente. Claro, yo le di el poder, pero lo hice por la casa de verano en la isla. ¿Cómo pudo pasar esto? Debió estar en una situación desesperada. ¿Cómo que en una situación desesperada? ¿Y ahora qué? ¿No tengo un hogar, señor Orhan? Eso no es todo. Temo decirle que aún hay peores noticias. ¿Y qué otra cosa podría ser peor que esto? Las deudas del señor Besat recaen en usted, la señora Mukherme, y en su sobrino en los Estados Unidos. Esto sería a modo de herencia. Yo le aconsejo que renuncie a ella. Vendido en vento obligatoria por subasta de la Tercera Oficina de Cobro de Deudas. Ah, si lo hubiéramos sabido antes, la hubiéramos comprado. Fue vendida hace dos días. No sé qué hacer. Pensé que seguiría con mi vida como antes lo hacía. Me pagaban regularmente, pero ahora no tengo a nadie. No te pongas triste. Es solo una propiedad. La propiedad y la riqueza son mentiras. No estás sola. Eres la tía de Mukherme. Eres un miembro de nuestra familia. Nuestra casa es también tu casa. No digas eso. No, por favor, no estés triste. No, por favor, no estés triste.